La venta está tranquila y bueno, hicieron devueltos bastantes. El miércoles que empezaron las devoluciones vino mucha gente y bueno, ya ahora ya se calmó un poco. Pero sí vino bastante gente a devolverlas, porque se va de vacaciones, porque no quiere, porque no puede, porque empezó a trabajar por varios motivos o porque no vienen los manceros para el domingo, así que, pero bueno. Bueno, vos tenés información de que, bueno, con el tema de los manceros, ¿está previsto durante el año su actuación? Sí, está previsto para marzo con los guairas, me parece que son. Que bueno, los que tienen entradas anticipadas, que serían para el domingo 24, van a poder ingresar cuando vengan los manceros, sin pagar nada adicional. Meli, contame, ¿cuál es el trámite para aquellos que quieran devolver la entrada en caso de que no quieran ir el día 24? Tienen que traerme las entradas, si lo hicieron con la cooperativa, necesito el recibito, un papelito blanco que yo les entregué. Y si ya les cobraron alguna cuota, la boleta de la luz para sacarle una fotocopio. Bien, aclarado entonces para aquellas personas que tengan dudas. Y si no, aprovechar la entrada y disfrutar de las noches que quedan del festival. Sí, sí, porque con las entradas anticipadas, bueno, aparte de que van a poder ingresar cuando vengan los manceros en marzo, se les regalan entradas para el día jueves 21 cuando está Axel. Muy bien, entonces hay que aprovechar eso. Sí, sí, hay que aprovecharlo. Bien, contame, ¿para qué noche venís a sacar? No, ahora le vengo a sacar para el nene, para las noches de estas tres noches que hay de... Ah, sí, el del combo de la noche joven, serie. La noche joven, exactamente, para ellos. Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. ¿Pero tenés que ir vos también o no? No, no, porque yo me voy a ver Lali con la nena. Muy bien, ¿te gusta Lali también? Bueno, ¿te contagió tu hija? Es la nena, la nena, la nena, así que vamos a acompañarla a ella. ¿Y qué opinás, bueno, de esta reprogramación de lo que fue el festival? No, me parece que es una decisión bien tomada, porque creo que no daba el clima para hacerla. Pero bueno, lo que pasa es que a lo mejor gente tenía ya otros compromisos y bueno, ahora puede haber una devolución de entrada y todo lo que se complica, pero bueno, eso es algo que a la comisión creo que no lo podían pasar de otra forma. Sí, la verdad que con el tiempo se juega mucho, que la gente viaje, es como que no se animan, ¿viste? No, 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 sí, yo por ejemplo vengo de La Bulaye que estuve el 31 y allá es muchísima el agua que hay, así que allá es como la gente se da cuenta que venían días de muchas aguas, así que, pero bueno. Ayer justamente estuve en el río y está muy crecido el río también, así que me parece que no fue una mala idea, pero bueno. Ojalá que, bueno, esta reprogramación haga que la gente se vuelque al festival, ¿no? Porque es realmente un festival nuestro que hay que valorarlo. No, no, sí, eso es seguro, inclusive con el tema de los precios también, si nos miramos un Jesús María, no estamos hablando de precios diferentes. ¿Cuándo tenemos que hacer el viaje? Aquí no tenemos que hacer el viaje, estamos en el mismo lugar. Entonces sí me parece que lo tenemos que apoyar y seguir en la medida que podamos, pero bueno, hay gente que a lo mejor tiene compromisos para estas fechas y bueno. ¿Y qué opinás con relación a esto de las cuotas a través de la cooperativa? No, me parece que fue una buena opción siempre, creo que fue muy buena opción. Creo por lo menos que a los que no podemos tener todo el dinero juntos para poder ir a toda la familia, se nos hace más fácil, se nos hace mucho más fácil. Sí, sí, seguramente. Y también es la oportunidad para que vaya toda la familia, ¿no? Aparte, sí, sí, para poder salir todos juntos, aunque sea ver algo que nos gusta cada uno, pero no, me parece fantástico. Bueno, a disfrutar entonces la noche de Lali y tu hijo la noche joven. Dale, gracias, Elina, gracias. Sí, lo del Festival Fusión, que son los sábados del 16, que está Marama, el 23, que está Romba, y el 30, que son cuatro andas. El villano, no tan loco, tu papá y la Champions League. Y bueno, las entradas salen 150, son en efectivo, si compras para una noche o para dos noches. Y si compras para las tres noches, si compras el abono, te sale 360 y lo podés pagar en efectivo o con la cooperativa en una sola cuota. Bueno, entonces, aclarado el tema, para aquellos que quieran disfrutar de la noche joven, el Festival Fusión, ¿cómo se ha llamado? Sí, Festival Fusión, sí. Con relación a los chicos con capacidades diferentes para esta noche joven, Festival Fusión, ¿cómo tienen que hacer? Se tienen que presentar en boletería de las una y media de la mañana hasta las dos, con el carnesito de discapacidad. Y ahí le van a entregar una cintita para que puedan ingresar esa persona y el acompañante ingresarían gratis. Gracias. 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 Gracias.